Hola a todos, sean bienvenidos a este jueves 14 de septiembre de 2023 a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy arrancamos la actualidad moganera con muy buenas noticias para los desempleados, ya que la empresa Hiperdinos Supermercados, en colaboración con el Ayuntamiento de Mogán, ha realizado esta mañana una jornada de puertas abiertas en el centro comercial Mogán Mall, con la intención de convocar a la máxima cantidad de desempleados posibles que quisieran formar parte del equipo y así ocupar las distintas plazas que se ofertan en el municipio. El municipio de Mogán ha vuelto a ser durante la jornada de hoy, jueves 14 de septiembre, punto de encuentro para aquellas personas que buscan una oportunidad laboral. En esta ocasión, Hiperdino, con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán y el centro comercial Mogán Mall, ha organizado una jornada de puertas abiertas para atraer a vecinos y vecinas que quieran trabajar en alguno de sus establecimientos ubicados en el sur de Gran Canaria. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, estuvo presente junto a la concejala de empleo, Tania Alonso, donde puso de manifiesto la importancia de iniciativas como esta impulsada desde Recursos Humanos de Hiperdino, representando el evento por su directora, Salomé Sedano. No se entiende cómo puede ser que los datos de Canarias sean alarmantes en cuanto al nivel de paro que tenemos, que se podemos entender que hay un paro estructural en un porcentaje, pero no se puede entender que los porcentajes sean elevados y sobre todo el porcentaje juvenil. Seguimos siendo uno de los mayores, con porcentajes con mayor paro juvenil de España, junto con otras comunidades autónomas, pero Canarias está una de las que lidera. Las administraciones entendemos que estamos haciendo los esfuerzos, la empresa privada está haciendo todos los esfuerzos, pero algo está fallando. Y lo que está fallando es el sistema clientelal que precisamente el gobierno de España ha instalado a lo largo de todos estos años y hace que al final tengamos una cultura del empleo que cada vez es más deficitaria, se puede decir. Entonces, bueno, esto es algo que hay que poner sobre la mesa, hay que abordarlo con valentía por parte de la parte privada y la parte de administraciones públicas. Y entendemos que también el gobierno de Canarias tiene que abordar dentro de sus competencias todo aquello que sea necesario para que ese incremento de paro no siga subiendo y sobre todo para que aquellos que reciban ayudas y rechacen puestos de trabajo, pues tomar algunas ciertas medidas hacia ello. Por mi parte felicitar a Iperdino nuevamente que está haciendo una expansión no solo en el municipio de Mogán, sino también por toda Canarias y ya estamos viendo que en las diferentes islas están instaladas y sobre todo en sitios de primer nivel y sobre todo esa base competitiva que también tienen de precio. Agradecer al alentamiento, a esta colaboración. Hoy tenemos unas jornadas de puertas abiertas aquí en Mogán Món. La intención nuestra es que haya muchas visitas, es, bueno, proceder a hacer entrevistas sobre la marcha con estas visitas que vamos a tener durante la jornada de hoy para intentar afilar, bueno, conseguir talento y conseguir personas estables dentro de nuestros establecimientos que necesitamos y sobre todo si son personas desempleadas y son del municipio de Mogán, pues mucho mejor. Con la campaña de nórdicos, que son para express, que son para zonas turísticas y las necesidades que tenemos, 40 o 50 personas nos podrían caber solo en la zona del sur de Gran Canaria. La jornada, que arrancó a las 10 de la mañana y se prolongaba hasta las 2 de la tarde, tenía como meta recibir muchas visitas y hacer entrevistas directas a los demandantes de empleo. La directora de Recursos Humanos de la cadena ha asegurado que hay vacantes en todo el archipiélago, pero que en esta jornada en concreto está destinada a cubrir las disponibles en el municipio. Además, la intención es la incorporación inmediata. El seguido a Mogán para la feria de empleo, ¿no? Con la nueva política de Dinosol Temporal y necesito trabajo, estoy en el paro y entonces vengo para una entrevista, pedí la entrevista personal y estuve con la embajadora Carolina y nada, para buscar trabajo. Tengo experiencia en supermercados, pero claro, son dos meses que luego ya me han contado que tienes que estar un año sin trabajar para que te vuelvan a llamar. Pero bueno, yo lo que busco es algo fijo. De vecindario, de cruzar y nada. Siempre me ha llamado la atención mucho este sector, la verdad, y tuve esta oportunidad que es la jornada de puertas abiertas y para probar a ver si hay suerte. He rellenado una encuesta y le he entregado la documentación y ahora a esperar. ¿A qué puesto optaría? A cualquier tipo. Yo le comenté que estoy abierto a cualquier tipo de puesto, que me adapta a cualquier cosa. ¿Estaría dispuesto a venir aquí al sur a trabajar también? Yo opto de carnet, opto de coche y estoy disponible a cualquier sitio de la isla. Como adelantábamos hace algunas semanas, el próximo sábado 16 de septiembre tendrá lugar la Noche de Tapas y Vinos, una cita ineludible para todos los vecinos para degustar lo mejor de la restauración moganera. Este sábado 16 de septiembre se celebrará una nueva edición, la quinta de la Noche de Vinos y Tapas. La Consejería de Agricultura organiza este evento que se desarrollará en la Plaza de las Gañanías de Playa de Mogán desde las 8 y media de la tarde con la participación de restaurantes del municipio y música en vivo. Se contará con seis restaurantes del municipio que ofrecerán variedades de tapas elaboradas con los mejores productos, según informaba el concejal de Agricultura, Neftal y Sabina. Además, la velada estará amenizada de principio a fin con la mejor música. No faltará hueco para la artesanía, por lo que aquellas personas que se acerquen hasta esta plaza del barrio marinero en Playa de Mogán también encontrarán puestos del colectivo Abora Art. El Edil ha aprovechado la ocasión para invitar a todos los ciudadanos de Mogán y Gran Canaria en general a que asistan al evento y disfruten de la noche. Sí, tenemos una cita muy importante, volvemos otra vez otro año más con la noche de tapas y vino que se hace en Puerto de Mogán en la Plaza de la Gallanía en horario de 8 y media a 1 de la mañana. Contamos con restauración del municipio donde encontraremos variedad de tapas y donde ellos ofrecerán los mejores productos que tienen en sus restaurantes. Contaremos con música de ambiente durante dos horas y después pasamos a un grupo de música que se llama Alamúa. Invito a todos los ciudadanos del municipio de Mogán y al resto de la isla Gran Canaria que si quieren pasar una velada fantástica pues que vengan el sábado por la noche y ahí estaremos. Y en formación presten atención a aquellas personas que deseen retomar sus estudios básicos o no pudieran realizarlos en su momento porque Radio ECA no solo se adaptará a ellos sino que además ya ha abierto las inscripciones de sus matrículas. La institución educativa que cuenta con una delegación en nuestro municipio moganero ya ha abierto el plazo de matrículas para sus cursos de titulación oficial 2023-2024. Radio ECA se caracteriza por adaptar la formación reglada a las necesidades de aquellos ciudadanos que quieran volver a retomar los estudios oficiales tras haberlos abandonado o no haber podido cursarlos en su momento. En el caso de Mogán destaca la educación inicial o el título de educación secundaria entre otros. Aquellas personas interesadas en más información o formalizar su prescripción podrán acudir a los servicios sociales de Arguineguín en la calle Damasco número 9 cada miércoles en horario de 10 a 12 de la mañana. Si lo prefieren podrán visitar también la página web www.eca.edu. Desde luego nunca es tarde si la dicha es buena y menos cuando se trata de poder volver a estudiar y de alguna manera mejorar nuestra calidad de vida. Nosotros continuamos con las noticias nacionales y regionales que una vez más nos trae nuestra compañera Claudia Sáez. Saludos compañeros, en el día de hoy destacamos que el azúcar, el aceite y la leche son los productos básicos que más suben de precio en Canarias. El azúcar, el aceite de oliva y la leche son los tres productos básicos de la lista de la compra que acumulan un mayor incremento de su precio en los 12 últimos meses. A pesar de que la inflación cayó una décima en agosto en las islas, la cesta de la compra continúa disparada. De hecho los alimentos son un 12,6% más caros que hace un año, lo que convierte en prohibitivo para muchos bolsillos acceder a productos tan básicos como el azúcar, la leche o el aceite de oliva. En materia política Canarias prepara una ofensiva para la transferencia de las competencias incluidas en el estatuto. La consejera de Presidencia, Administración de Justicia y Seguridad, Nieves Leidy Barreto, ha anunciado que el Gobierno regional pedirá a la Administración Central la convocatoria de una comisión bilateral Estado-Comunidad Autónoma para reclamar las competencias previstas en el Estatuto de Autonomía de Canarias y que casi cinco años después de su aprobación aún nos han transferido al archipiélago. Y por su parte Marrakech vuelve poco a poco a la normalidad. Marrakech, la perla turística de Marruecos, vuelve poco a poco a la normalidad con sus bazares abiertos y sus motos omnipresentes que aún tienen que sortear algunos escombros en las calles de la Medina. Aunque en menor número después de las cancelaciones masivas, los turistas siguen visitando las callejuelas de Marrakech y disfrutando de sus restaurantes en las zonas menos afectadas. Y para terminar, el Parlamento Canario rechaza la subida de las tasas aéreas anunciadas por AENA. El Pleno del Parlamento de Canarias ha acordado este miércoles por unanimidad rechazar la propuesta de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, AENA, para incrementar en un 4,1% las tasas aeroportuarias a partir del 1 de marzo de 2024. La iniciativa, promovida por Coalición Canaria y enmendada por PSOE y Agrupación Socialista Gómera, reclama además el cumplimiento del artículo 161 del Estatuto de Autonomía para que Canarias participe en la planificación y la programación y gestión de puertos y aeropuertos de interés general y en las decisiones que se adopten sobre el establecimiento de tasas, precios públicos o prestaciones públicas patrimoniales que afecten a los aeropuertos canarios. Este último punto fue aceptado por todos los grupos excepto vos. Muchísimas gracias Claudia y nosotros vamos con el tiempo. Como ya sabemos, si algo caracteriza a Mugán es que es la tierra del sol y la playa. Y eso es lo que vamos a tener en los próximos días con alguna nubosidad que otra. Conozcamos la previsión para mañana. El tiempo en la comunidad canaria mañana viernes habrán intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve con probables precipitaciones en general débiles. Durante la tarde en zonas de interior orientadas al sur de las islas de mayor relieve, predominio de cielos nubosos con baja probabilidad de alguna lluvia ocasional. En el resto, cielos poco nubosos, temperaturas con pocos cambios, viento moderado del nordeste más intenso en los extremos noroeste y vertiente sureste. En la isla de Gran Canaria, cielos nubosos en el norte con probabilidad de lluvias ocasionales en general débiles. En el resto, cielos poco nubosos durante la mañana con formación de nubosidad de evolución en zonas de interior orientadas al sur durante las horas centrales con probabilidad de precipitaciones débiles. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste a primeras horas con intervalos de viento fuerte en el extremo noroeste y en la vertiente sureste, rolando a norte progresivamente durante el día. En nuestro municipio de Mogán amaneceremos con algo de nubosidad que se mantendrá durante la primera mitad del día. A partir de entonces lucirá el sol en cielos completamente despejados. Las temperaturas oscilarán entre los 20 grados de mínima y 29 grados de máxima. Pues hasta aquí ha llegado la información local por hoy. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí y nos vemos mañana a la misma hora. Hasta entonces, sean muy felices.